Se aproximan las vacaciones. Recuerda que viajar plantea riesgos para la salud y en especial de contraer o transmitir COVID-19. Por eso, si tú y tu familia necesitan viajar, ten en cuenta los siguientes consejos. Antes de viajar, asegúrate de llevar todos los elementos de higiene y protección personal. Verifica que cuentas con la app Colsanitas prepagada o sus diferentes canales de comunicación. Si es posible, planifica llevar tu propia comida y bebida. Infórmate sobre las condiciones de alojamiento y alimentación. Además, verifica si en el lugar a donde te diriges cumple con las normas de bioseguridad. Procura viajar en un vehículo privado por rutas menos congestionadas. Llevar comida y bebida suficiente y llenar el depósito de tu vehículo de gasolina para reducir al máximo las paradas. No viajes si tú o algún miembro de tu familia está enfermo, tiene síntomas de COVID-19 o ha estado en contacto con alguna persona que lo ha padecido en los últimos 14 días. Durante el viaje, mantén el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico con otras personas diferentes a tu núcleo familiar. Cuando llegues, desinfecta y ventila el espacio donde te alojas. Permite la circulación del aire por al menos 10 minutos. Evita visitar lugares con alta afluencia de personal o lugares públicos, espacios comunes o con poca ventilación. Ubícate en espacios estratégicos donde no haya interacción con otras personas. Si tú o un miembro de tu familia se enferman o tienen contacto con una persona que padece COVID-19 durante el viaje, deberán aislarse o ponerse en cuarentena. Comunícate con tu asegurador. Recuerda que también puedes ingeniártelas para pasar unas buenas vacaciones en casa. En Cerro Matoso, nos cuidamos de corazón.